¿Messi o Maradona? Maradona. Maradona. Y tu hijo gritó Messi. Bueno, bueno, pero... Yo, lo que pasa es que no son potables ninguno de los dos. O sea, no tiene nada que ver con cómo juegan uno y otro, ¿eh? La suerte es que son los argentinos. Pero si no tuvieras que dirigir a un equipo que tiene a Messi, ¿es verdad que yo leí que lo mandarías al banco? Pero eso fue antes del 2010. Ah. ¿Entendés? En ese momento era chico y para mí era una carta de triunfo en cualquier momento. Después ya no porque hizo gol hasta de espalda. Está muy bien. Bueno, Maradona por acá y tu hijo dijo Messi. No me tocó a Diego porque yo lo amo como tipo a Diego. Entonces es muy difícil hablar de él, ¿no? Sí, me imagino. Me hizo muy mal. Me hizo muy mal. Lo Diego me hizo muy mal. Y sí, claro. Muy mal. Créeme que estuve... Pareciste algo llorar cuando falleció mi abuela, mi papá. Pero lo que lloré por Diego no se podía creer. Tres días seguido llorando mirándolo. ¿Fuiste al velorio? No, no. No. No, no. No, pues estaba en Córdoba yo. Yo estaba dirigiendo a verano. Ah, ok. Yo estaba allá en verano. Sí, sí, claro. Te habrá pegado de una manera particular. Mal, mal.